El jugador es estrella del hoyo Valdola, Mururo, ¿cómo usted se siente? Bien, 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 la presión es Dios. ¿Y cómo tuvo tu equipo ahora que ha pedido unos cuantos jueguitos, ganando por muchos, le ha pedido, como que no ha podido cerrar? No, 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 cuando me doy yo, te vio, te vamos calman el balón, y el balón cuando te mostré. ¿Y qué tú le dices a los fanáticos? Yo veo que los fanáticos del hoyo son locos contigo. No, pa'lante, campeón, señor. Te estábamos viendo que tú jugaste con el colegio de Caibajá en una copa clara, y andabas siempre con Jérôme, parías por abajo. ¿Qué tú le dices a tu amigo Jérôme? No, que tire pa'lante, que usted parla. ¿Y los superiores de aquí todavía no te invitaban en ninguna superior? No, no, todavía no. ¿Entonces tú sigues jugando en Mahó? Sí, en Mahó. ¿Y cómo te va en Mahó, pa'lá? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Tú eres allá, por lo menos muy popular, Bururú allá? Sí, gracias a Dios. ¿Pero un futuro te gustaría jugar aquí en su periodo de Santiago? Sí, sí. ¿Te gustaría de cambiar él? Sí. Gracias. ¿Y qué tú le dices? ¿Cómo tú ves de Toineo? Bien, está bien. ¿Para que le ha dicho Toineo y los muchachos cómo se están defendiendo, cómo tú lo ves? Bien, bien, está bien. ¿Y tú, Manny, cómo tú lo ves? Está bien, man. Y lo de, ¿cómo se llama, a los jugadores de tu equipo, cómo tú lo notas? Sí, yo lo veo bien. ¿Tiene mucha armonía? Sí. ¿Ya ustedes con esta victoria, ustedes clasificadas, que ustedes les dicen a los fanáticos? ¿Qué tú le dices a los fanáticos y a los jugadores? ¿Qué tú le dices? ¿Puede irse campeonato para los llevar tolas? Sí, sí, con Dios mediano. ¿Por ahora un chino maduro con armonía? Sí. ¿Con Dios mediano? Bueno, aquí vivimos con Bururú. ¡Bururú aquí!